Israel es el amo de Lola, una perra que es la viva muestra de una mascota feliz. ¿Siempre está con usted Lola? Yo año voy a año conmigo. Ambos viajan de ciudad en ciudad en Argentina. ¿Lola si la pasa bien acá, no? A cada lugar al que llegan, las personas les ayudan económicamente y con alimentos. Venimos de Comodero, Rivadavia y estamos en San Juan. La motivación diaria de Israel es que Lola tenga una vida digna. Pero Lola está bien alimentada, ¿no? Yo prefiero que se atreve y yo tengo que pelearla. Lola está contentísima, mire. No puede tener mejor dueño. Y la verdad es que su sonrisa y su postura relajada son la viva muestra de que Israel ha logrado darle a Lola la mejor vida que pudo tener. La viste de Navidad, no. ¡Sí, puto!